Y bueno, qué mejor hoy salimos de la Ciudad de México. Hoy salimos de la Ciudad de México para conocer el trabajo de nuevos profesionales, porque para nosotros es muy importante el hecho de que conozcamos diferentes técnicas, diferentes formas de pensar, de trabajar, de plasmar esa moda que todos llevamos en la mente y en las manos, ¿por qué no? Por ello, hoy nos encontramos en el bello estado de Morelos. Hoy nos encontramos en el Salón Visos con Tere. Tere, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola, Carlos. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias a tu público también que nos va a ver en redes sociales. Gracias por estar aquí y estamos súper felices de recibirte, de tenerlos aquí en Visos Salón. Me encanta la idea porque, ¿sabes? El tiempo que llevamos de conocernos, que ya es un ratito, yo no tenía canas, con eso les digo todo, ¿no? Pero esa niña es súper talentosa, es una niña que ha crecido tanto. La admiro como mujer porque es una mujer de trabajo, de lucha, de siempre estarse preparando, ha crecido. Pero ya iremos conociendo poco a poco la trayectoria de Tere y cómo fue que creció e inició el concepto de Visos, ¿no? Y sobre todo de la mano de la marca Salern, eso sería súper interesante. El por qué enamorarte de una marca como Salern, por qué trabajar con sus productos, qué es lo que ha significado para ti desde que creaste el concepto de Visos. Sí, mira, la verdad es que Salern ha sido una empresa, una marca que siempre me ha cobijado mucho. Hubo esa conexión siempre con la empresa, contigo, con la gente que trabaja allá. Y gracias a Salern, hoy soy lo que soy. Sobre todo en el apoyo técnico, ¿sí? Con los productos que puedes crear mucho, mucho, mucho a través de la línea y a través de la marca y que las clientas, bueno, están enamoradas también de Salern Cosmetics. Qué bueno. Y la verdad es que para nosotros es un gusto y un orgullo y un honor el poder estar aquí en este bello estado. Que hace calorcito, déjenme les digo. Pero ese calorcito rico, esa energía bonita del salón y que, bueno, sí tiene mucho que ver todo lo que nos comentas, pero sobre todo cuando nos atrevemos a crecer, a romper esas líneas y esa zona de confort para trabajar con nuevos productos, ¿verdad? Creo que esto ha sido parte de tu crecimiento, el poder trabajar, el poder crear, el poder innovar. Y quiero comentarles así brevemente que Tere y yo tenemos una historia muy bonita porque ella también se involucró en la parte técnica dentro de la empresa y lo sigue haciendo de una forma que para mí tiene mucho mérito y que tiene mucho logro el poder hacerlo. Siempre, como lo mencionamos, de la mano de Salern, pero el hecho de poderle transmitir a la gente porque no lo saben aún, pero ella ha montado su propio instituto, el Instituto Visos, que nos permite crear nuevos talentos, ¿cierto? Y que ya lo conoceremos. Me encantaría que nos compartas la experiencia de conocer tu instituto. Claro que sí, claro que sí. Por ahora, bueno, Visos Salón ya inició hace más de 25 años. Después se convirtió Visos Salón, antes de Visos Salón era con otro nombre, después Visos Salón y con Instituto de Belleza Visos ahora. Cuautla y Jocutla. ¡Oh! Miren qué bien. Oye, eso no lo sabía. Qué guardado te lo tenías. O sea que ya hay sucursal también en Cuautla. Súper, para quienes están en Cuautla que no tengan que desplazarse hasta acá, pues bueno, pueden acudir a la sucursal de Cuautla Visos Salón. Pero, todo es súper bonito, pero el día de hoy me encantaría, tú que eres una gran profesional y que una amante ferviente del color, que nos compartas esa técnica de color. Quédense con nosotros y vamos a descubrir lo que Tere nos va a compartir hoy junto con su equipo. Gracias. Líneas, color, volúmenes, formas, matices, colores intensos. Eso es lo que nos da la carta de Salón Visón. Por ello, hoy Tere nos va a compartir una técnica que va a trabajar con uno de nuestros nuevos lanzamientos, que son los Spacey Colors. Estos tonos, estos cuatro tonos o estos cuatro tintes, trabajan de una forma orgánica, pero cabe mencionar que trabajan con un amoníaco volátil. Y sí, trabajan con un amoníaco volátil. Pero algo que es importante resaltar en los Spacey Colors de Bioquera es que estos se lanzaron en México por la simple y sencilla razón, como tú lo sabes, mi Tere, que la colección nació aquí y los tonos se inspiraron en el Chile mexicano. Más adelante veremos qué nombre recibe cada tono. Pero ahorita lo primordial es que nos encantaría y nos encantará saber esas líneas, esas formas, esa forma tan tuya de trabajar. Y de verdad, quienes estén aquí en este bello estado de Morelos, vengan al Salón Visos porque créanme que se van a llevar una grata experiencia. Estas manos que están aquí, como el resto de su equipo que veo que están trabajando, de verdad, hacen magia con el cabello. Más adelante también me van a dar la razón, el por qué. Pero bueno, vamos a centrarnos en el trabajo que vamos a realizar el día de hoy. Y bien, Tere, cuéntanos cómo vas a trabajar con los Spacey Colors. ¿Cuál va a ser tu técnica? Mira, la técnica que voy a presentar el día de hoy es una técnica que se llama balayage. Ok. Es balayage diamante. Yo así le puse a esta técnica. Ojo y oído, balayage diamante. Ok. Vamos a trabajar nuestros Spacey Colors. En este caso va a ser el 096. Morita. Ok, muy bien. Morita. Hice otro trabajo, bueno, mi equipo de trabajo y yo hicimos otro trabajo con otros tonos que más adelante se los vamos a presentar. Pero en especial este, quise hacer esta propuesta y compartir con ustedes. Yo soy especialista en decoloraciones y soy especialista en mechas. Me he certificado, he ido incluso a Costa Rica. El año pasado estuve en Costa Rica. Yo voy, en 20 días estoy por allá. Guau, es maravilloso y un saludo a toda la gente de Costa Rica que nos van a ver, claro. Son un amor. Los costarricenses, los ticos son cálidos, te apapachan, te abrazan. Sí, nos recibieron con los brazos abiertos. Bueno, no quise presentarte una decoloración porque, bueno, quiero presentarte una propuesta de trabajar con Spacey Color. Va a ser el tono 096 y vamos a trabajar diferentes porcentajes de cardado. Ok. ¿Para qué? Para lograr un difuminado. Y voy a trabajar unas Baby Light en la parte de la coronilla para que se vean esos reflejos no tan marcados, pero sí haya obscuridad y termine en luz. Muy bien. Que es lo que el balayage hace, ¿no? El balayage es un barrido de color y va a ir desde el más oscuro hasta más claro. Hasta más claro o más intenso. Más intenso. Y aquí algo que es importante también es que en el caso de los Spacey Colors pueden trabajar a partir de una altura de tono 4, trabajan con amoníaco volátil y que es una coloración que incluso puede trabajar al 1 más 2 y nos da gran rentabilidad, ¿sí? Entonces, bueno, acompáñenos, quédense con nosotros y sigamos de cerca tanto el trabajo que nos va a compartir, la técnica con los diferentes cardados que nos va a compartir Tere, como también los trabajos que está realizando su equipo y que seguramente más de una de las personas que viven cercanas aquí van a querer visitar el salón. Más adelante, ¿por qué no? Compartiremos la dirección y las redes sociales. Más adelante, ¿sí? ¡Gracias! ¡Isto es. ¡Adiós! Gracias por ver el video 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 Y sobre todo la nueva secadora Zeus Que seca el cabello Bueno en dos pasos Sí, rapidísimo Y algo que comentábamos Desde el área técnica Cuando probábamos la secadora Algo que nos enamoró mucho Mucho de la secadora Zeus Es que secas Y puedes escuchar perfectamente Lo que te dice la clienta Por supuesto No estás así como de Ah sí, ajá, sí No, sí escuchas perfecto te da brillo, te seca pero con una rapidez absoluta y te reduce los tiempos de verdad, es maravillosa, vale mucho la pena, la verdad que sí y también las herramientas tienen mucho que ver para que hagas un buen finalizado y por qué no usar una plancha therapy por qué no utilizar una hair glam los aparatos como el vulcano, que es un aparato que te ayuda a reducir tiempos de pose en los tiempos de pose del tinte, del decolorante que también te puede servir para tratamientos, etc y es que sabes que, Carlos Salern lo tiene todo la verdad que sí o sea, tienes calidad con Salern buscas innovación con Salern pues ya está, ya lo saben así que aquí lo tenemos todo pero antes de terminar también creo que es muy importante y no creo, es muy importante sumar y me encantaría que conozcan aparte de tu equipo que han estado durante toda la grabación con nosotros y los diseños que se presentan muchos, mi equipo de trabajo pues los ha hecho se han realizado en conjunto y también sus ideas siempre aportan tengo gente muy creativa este, que sí, me gustaría que ellos estuvieran también aquí por supuesto me encantará que los conozcan y bueno, por otro lado también que Salern es una línea que quien todavía profesionales de la peluquería no te atreves a utilizarla conocerla visita nuestra página www.salern.com y vas a descubrir vas a descubrir un sinfín de herramientas de productos etcétera es muy completo la verdad que sí también a todo pero bueno vamos a conocer a tu equipo ¿te parece Tere? claro que sí y bueno aquí tenemos al equipo del Salón Visos que nos encantaría conocerlos a cada una de ellas y vamos a comenzar de derecha a izquierda ¿no? y que nos comentes mi Tere cuéntanos claro que sí bueno, quiero presentarles a mi equipo de trabajo muchísimas gracias chicas por estar ahorita en esta en este evento tan importante para mí tan esperado y pues vamos a a conocerlas mi nombre es Teresa Colinda ¿de a sus órdenes? muy bien hola, mi nombre es Yuritzi Zunleán Rabadanzoriano muy bien hola, yo soy Sara Figueroa Rosas hola, mi nombre es Elizabeth Flores Silva pues miren ellas forman el gran equipo del Salón Visos aquí en Jojutla liderado por Tere que es una excelente líder es una empresaria con todas las ganas de compartir de transmitir la verdad es que nos vamos más que satisfechos de este día que ha sido súper provechoso para todos y que bueno justo aquí estamos cerrando la primera temporada de Un Día Con y que después de esto vienen más proyectos y que si tú no participaste en este proyecto de Un Día Con pues ya lo viste porque de aquí se van a desencadenar cosas muy positivas para quienes participaron en esta primera temporada Tere muchas gracias gracias a ustedes chicas gracias por su tiempo por su paciencia y que sigan esos éxitos mi niña muchas felicidades bueno ahora estamos en la escuela Tere Visos Visos es la escuela de Tere quiero que lo sepan ya vimos el salón que también hace grandes cosas y Tere como gran profesional gracias como maestra como directora me imagino que has tenido una y mil satisfacciones con esta escuela maravillosa que es un instituto ok así que quienes están aquí en Jojutla o en el estado de Morelos de verdad acérquense a las redes sociales de la escuela Visos que más adelante daremos también la dirección así como dimos la del salón Tere platícanos que ha sido para ti el emprender camino en la docencia pues mira creo que con Salern y contigo por supuesto este me apasioné por la docencia me apasioné cuando trabajaba en la empresa que me decías mi Tere vas a los cursos vas a enseñar y fue ahí donde yo descubrí que era lo mío exacto me enamoré de la docencia y pues bueno ya tenemos 10 años este año cumplimos 10 años en Instituto de Belleza Visos ya tenemos 7 generaciones graduadas y pues bueno seguimos creciendo actualmente contamos también con una escuela en Coautla iniciamos el año pasado en Instituto de Belleza Visos Coautla y vamos también igual poco a poco pasos firmes pero muy seguros súper bien y sobre todo bueno algo que ustedes no sabían es que esta niña es una gran profesional y siempre la molesto y siempre le digo te me escapaste mala hija me abandonaste pero no no abandonó simple y sencillamente ella ha sido un gran semillero para crear todo esto para crear nuevas generaciones grandes profesionales pero ¿qué les parece si nos acompañan más de cerca a conocer más la escuela Visos perdón el Instituto Visos no vamos a verlo más de cerca y que nos platiquen un poquito acerca de la experiencia de ellos como alumnos ¿te gustaría? claro que sí me parece excelente perfecto pues vamos a ver bueno chicas chicos quiero presentarles a alguien que es muy especial para mí es una persona que es especial también para Instituto de Belleza Visos y quiero que lo recibamos por favor con un fuerte aplauso nuestro director técnico a nivel nacional Carlos Juárez ay que bonito muchas gracias muchas gracias Tere muchas gracias buenos días ¿cómo están? gracias qué gusto estar aquí calorcito sí Morelos venía yo muy cobijado porque en la ciudad de México la verdad es que está haciendo mucho frío ¿no? sí pero bueno antes que nada quiero que sepan que esta niña para mí es muy muy especial muy especial porque tuve la oportunidad y la dicha de que fuéramos compañeros de trabajo y más que yo ser un jefe éramos y seguimos siendo un equipo así es y siempre que se trabaja en equipo se trabaja bien se trabaja sanamente se trabaja muy bonito Tere para mí es muy especial porque fue de las primeras niñas que tuve bajo mi responsabilidad bajo mi tutela y el verla convertirse en lo que se ha convertido el día de hoy el saber compartir el saber transmitir para mí eso me llena de orgullo y de verdad mi niña que eres muy grande y te admiro mucho eres una gran profesional de verdad que sí gracias mi Charlie y de verdad que me encantaría que todos y cada uno de los que estamos aquí el día de hoy nos llevemos una idea y un concepto bien diferente de lo que es la belleza cada uno percibimos sentimos y pensamos de manera diferente así es pero algo de lo que siempre debemos de estar seguros es estar enamorados de lo que hacemos amar lo que haces porque cuando amas lo que haces y ella se los puede decir y con mucho gusto y con mucho respeto se los puedo compartir que cuando amas lo que haces no tienes necesidad de trabajar de verdad esta es una carrera tan bonita es una carrera que te da para lo que tú quieras es una carrera tan respetable y tan admirada como la de un doctor como la de un licenciado como la de un maestro como n cantidad de carreras que querramos poner para nosotros el estar en esta carrera de la belleza es un aprendizaje constante y que mejor guía y que mejor ejemplo que se ha preparado se ha superado y siempre está buscando lo mejor para transmitirles lo mejor a ustedes por ello yo siempre que me toca ir a visitar escuelas ver nuevas generaciones de verdad enamórense de su carrera porque hoy por hoy de verdad es una carrera tan respetable y que igual con mucho respeto lo comparto y lo comento tengo amigos que tienen licenciaturas tengo amigos que han hecho maestrías y desafortunadamente no ejercen su carrera más también conozco grandes profesionales y tengo grandes amigos como Tere que ejercen su carrera que aman lo que hacen y que le ha ido muy bien en lo que hace ¿por qué? porque lo aman porque compartes pero hoy el hecho de hacer esta visita y de compartirles a ustedes nuestras experiencias es que yo les podría contar maravillas de todo lo que a mí me ha dado la belleza y la peluquería hace muchos años cuando yo quería estudiar esto a mí me decían no mi mamá me decía no tú tienes que ir a la universidad igual que tus hermanos pero honestamente también siempre lo comparto sé mis límites y sé que para mí no había otra cosa que dedicarme a esto porque a mí no me gustaba ir a la universidad yo no quería ir a la universidad hoy mi familia mi mamá y que yo creo que también a ti te pasa ¿no? un poquito se han dado cuenta del avance que he tenido y que un día igual que ustedes estuvimos sentados y que cuando nos toca tomar un curso también estamos sentados y que yo recuerdo cuando uno de mis maestros me decía Carlos lo que tú le inviertas a tu carrera es lo que tú vas a ganar si tú le inviertes 10 pesos 10 pesos ganas pero esta es una carrera como cualquier otra en la que te tienes que estar preparando y estudiando constantemente años más tarde salí de la de la escuela comienzo a trabajar y a mí no me importó de verdad y siempre lo digo con mucho orgullo yo comencé trabajando en un salón donde se cobraba muy poco cuando yo tenía compañeros que decían no, yo me quiero ir a grandes cadenas de salones porque ahí pagan tanto porque ahí se cobra tanto un corte se cobra tanto un color y mi idea siempre fue y ha sido es empezar así para que se haga así y no empezar así para terminar así ¿sí? entonces de verdad pónganle todo el empeño a su escuela crean mucho en lo que les dicen sus maestras sus maestros porque de verdad créanme que esto les va a dar para lo que ustedes quieran de verdad que sí gracias me da mucho gusto estar aquí de verdad y me encanta me encanta trabajar con profesionales pero también me encanta compartir y trabajar con alumnos ¿por qué? porque es es para mí un alumno o una persona que se integra a este mundo es como un lienzo en blanco es como cuando un pintor va a hacer una obra de arte y ese pintor es el maestro porque te va a formar porque te va a dar lo mejor para que el día de mañana tú puedas vender esa obra de arte a la gente que tú atiendas en un salón entonces créansela que es una carrera que les va a dar todo por otro lado una marca como Salern que es una marca que lleva ya vamos a cumplir ya vamos para el 70 aniversario en Barcelona que es nuestra sede afortunadamente y por eso lo comparto también con mucha humildad he tenido la oportunidad de ir varias veces a la formación o a las capacitaciones que nos dan en Barcelona y de ahí compartir y hacer ahora incluso lives y hacer contenidos para redes sociales por eso les digo que esta carrera nos da para todo y una marca como esta que se preocupa mucho por la formación por hacer productos de calidad para que al final el profesional los pueda utilizar pero que también el cliente final que es el cliente que va a los salones se lleve un producto de calidad y por ende la recomendación vaya de boca en boca que esa es la mejor de las recomendaciones ¿sí? entonces pues bueno muchas gracias vamos a continuar aquí y pónganle todo el empeño a su escuela amen lo que hacen de verdad porque el día de mañana pueden estar muy lejos muy arriba tan arriba y tan lejos como cada uno muchas gracias gracias a ti para nosotros en Salern Cosmetics es muy importante escuchar y observar el trabajo de las nuevas generaciones por ello hoy estamos aquí con Alex que es alumna del Instituto Visos Alex ¿cómo estás? muy bien gracias muy feliz oye que gusto estar aquí con ustedes que experiencia tan bonita nos hemos llevado pero para ti que ha sido tu experiencia como alumna en el Instituto Visos y tu experiencia con los productos de Salernos bueno como alumna en el Instituto ha sido una experiencia muy bonita muy buena la verdad uno al formarse como profesional busca la calidad sobre todo y la escuela el Instituto Visos me lo ha dado me ha dado esa calidad que yo busco tanto la maestra Terea y entre todo el personal han tenido esa calidad profesional para mi formación así que estoy muy contenta y muy feliz con el resultado en cuanto a la marca de Salerno a los productos también muy feliz muy satisfecha y porque es muy buena la calidad tanto el precio también es muy accesible en el caso de nosotros como profesionales nos da ese plus porque nos estamos formando y ya que en el instituto se nos da la capacitación para desde ya empezar a trabajar con los conocimientos que tenemos pero aunado a la marca nos da un plus muy especial con los clientes porque de inmediato nos preguntan ¿qué es lo que me pusiste? les explicamos previamente para qué sirve cada producto en qué le beneficiará y quedan enamorados la verdad a mí me han preguntado por más no solo los productos que yo trabajo sino shampoos mascarillas todo lo que pueda ayudar a su cabello entonces si nos da tanto ese peso a nosotros que estamos aprendiendo como profesionales no simples aprendices pero también al cliente le beneficia porque si es algo de calidad es algo que le va a quedar bien su cabello así que el beneficio es mutuo tanto ellos se quedan satisfechos con lo que se les ha realizado en su trabajo como a nosotros nos ayuda la marca a darnos a conocer como verdaderos profesionales lo ven por ello Salern Cosmetics hoy por hoy se preocupa por la formación del profesional Alex muchas gracias por esta plática tan bonita y bueno esperemos pronto tener una experiencia contigo en tu espacio con tus clientes y con los productos de Salern Cosmetics que seguro más de uno aquí los van a probar y bueno que mejor de verdad formarse prepararse en un instituto como Visos que seguro estoy que más de uno de los que nos están viendo aquí en el estado de Morelos quieren pertenecer a este instituto a esta formación académica tan completa que hay y que miren déjenme decirles que próximamente están por ampliarse y la verdad es que no se van a arrepentir me encantaría que nos compartas la dirección para quienes quieran integrarse o que quieran informe ¿cierto? claro que sí siempre subimos toda la información en nuestras redes sociales estamos en en Facebook como Instituto de Belleza Visos en Instagram también tenemos este igual seguimos como Instituto de Belleza Visos y ahí subimos toda la información para darles la sorpresa de las nuevas instalaciones ahí es donde vamos a tener la información y ya se las estaremos compartiendo a ustedes súper bien y por qué no pueden hablar o incluso quien se quiera inscribir ahora me imagino que se vale y que mejor sobre todo también contar siempre con marcas con firmas que te respalden como es Salern ¿qué experiencia para ti ha sido que aunque ya lo hemos comentado me gustaría reiterarlo una vez más la experiencia que has tenido como marca principal en tu instituto Salern ¿qué ha sido para ti? mira para mí Salern es una marca que lo tiene todo es una marca que te respalda por ejemplo en mis chicas desde sus inicios por la forma en cómo tienen diseñada su gama de color los cursos que tomamos con Salern también y cursos que nos ha tocado también contigo son súper prácticos un alto nivel muy profesionales pero son cursos que nos ayudan a nosotros a poder dar esas clases transmitirles a las chicas esos conocimientos y sobre todo como yo les digo a ellas si quieren un resultado profesional tienes que trabajar con marcas profesionales como lo que es Salern Cosmetics y tengo muchísimas chicas ya graduadas que tienen ya sus salones muy conocidas también aquí en la zona sur de Morelos y que trabajan con la marca súper bien pues qué mejor así que atrévanse vengan a pedir informes al instituto Visos y por qué no así que vamos a dar un grito bien fuerte de emoción como dicen chicas chicos gracias alérgicos médicos y